No hay caso, Román. He llamado toda la mañana al teléfono de la Alejandra, pero no contestan. Es mejor así, Esther. No te preocupes. Los muchachos están en algo que es muy importante para ellos. Pero están en la mitad de una ocupación, Román. ¿Cómo quieres que no me preocupe? ¿Qué pasa si entran los carabineros? Si a mi hija le pasa algo. Eso no va a pasar. A mí Manuel me prometió que no los iba a desalojar por la fuerza. Además, no te olvides que su hija Magdalena también está ahí. Tienes razón. No lo había pensado. No lo había pensado. Relájate. Ocupa este tiempo lejos de Alejandra para solucionar los problemas con ella. Yo no quería decirte, Esther. Pero anoche... Sí, yo sé. Ella me contó que se juntaron. Si fue así, me imagino que tuviste un motivo muy importante para acudir a esa cita, ¿no? Ella mandó un mensaje de tu celular. ¿Qué? Sí, pues yo fui a esa cita pensando que eras tú la que me esperaba. No, es que no puedo creer que la Alejandra sea capaz de hacer una cosa así. ¿Pero qué tanto tenía que decirte? ¿Por qué te citó? ¿No me vas a decir nada? Claro que sí, Esther. Solo que... ¿Solo que qué? Por favor, dímelo, Román. Esther, yo no quiero preocuparte más de la cuenta. Pero anoche, después de la conversación con Alejandra, me di cuenta de algo muy delicado. Algo que antes yo pensaba que era un capricho de Alejandra. Pero no podemos seguir engañándonos. Alejandra realmente está enamorada de mí. Estamos separados, no nos podemos tocar. Yo creo que mañana deberíamos faltar. Entrar en rotativo, ir al parque y fumar. Sancarse el uniforme para respirar. Faltemos, hagamos la cimarrar. Pidamos un completo en algún bar. Llevemos por si acaso la guitarra. Pensemos que les vamos a inventar. Divididos, estamos divididos. Divididos, con orden de vencial. Divididos, nos tienen separados. No saben dónde podemos llegar. Durante cinco días por semana estás en libertad condicional. Por suerte, los amigos de la vida van a estar contigo hasta el final. Divididos, nos tienen separados. No saben dónde podemos llegar. ¿Ella te dijo eso directamente? Sí, Esther. Y aunque no es primera vez que conversamos este asunto, yo noté que había mucha verdad en sus palabras. Pero ella es una niña. Ella no puede estar segura de lo que dice. Tiene que estar confundida. Ese es el problema, Esther. Que hasta ahora hemos tratado a Alejandra como si fuera una niña. Y no lo es. Después de la conversación de anoche yo me di cuenta que Alejandra es una mujer. y la verdad es que yo estoy muy complicado con todo esto. ¿Complicado? ¿De qué forma? Dímelo. No sé, es que son muchas cosas. Yo... Anoche apenas pude dormir pensando en las palabras de Alejandra. Es que se le veía tan... tan segura de sus sentimientos, Esther. Tan decidida a luchar... por lo que tú sabes que ella quiere. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca. Para que nada de esto pase a mayores. Mi amor, yo no te quiero hacer daño. Pero tampoco quiero hacerle daño a Alejandra. Sí, claro. Me entiendo. El incendio, el pedrilo, el asesino. ¡No, no, no, no! ¡Pura de anillo! ¡Se sube la producción de incendio! ¡Nos morimos todos asfixiados! ¡No son los más grandes! ¡No son los más grandes! ¡Marquita! ¡Marquita, disculpe! ¡Casi le quemamos la casita! No se preocupen con mi hija. ¡Por qué suerte que no pasó a mayores! ¡Ya no hagan tanto tablo! ¡Y vémosle con los tallarines! ¿Cachai? ¡Tú estás loco! ¡O sea que yo ni muerta para hacer cosas cositas! ¡Ya! ¡Yo, todo yo! ¡Lo voy a tener que hacer yo! A ver, ¿qué estáis haciendo? ¡Para! Voy a tratar de escurrir los tallarines en el baño. ¡Queréis tomar sopa tallarín! ¡Pero la Azucena lo hace con un colador! ¡Me da lo mismo lo que hace la Azucena! ¡No se pongan a pelear ahora! ¡Para la suelta! ¡Pasa la olla! ¡No lo voy a escurrir! ¡Viste lo que hiciste en ese teléfono ya! ¡Hazla, gente! ¡Tení una neurona en la casa y la tenís peleada! ¡Vos tostaste a olla, Gil! ¡Uy, ustedes son tontos, son giles! ¡Casi que estuvimos ahí el rato cocinando! ¡Y ahora, ¿qué le vamos a dar de comer a los chiquillos, ah? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Ey! Yo no sé si tenía mucha hambre, pero... Los tallarines están exquisitos, compadre. ¡Venga, grande, chiquillo! Sí. ¡Ay, qué ladura! Están súper ricos. Tienen un gusto extraño, como a... ¡Ay, no sé qué! Pero están súper ricos. Oye, ¿pero qué le echaron? Eh, ¿qué le echaron? Un, 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 un... Eh, un poco... De todo, de todo lo que había. Oigan, chiquillo, ¿y ustedes no van a comer? Eh, no, porque nosotros tuvimos pruebas que te pruebes así y estamos un poco llenos. Eh, no. Oigan, cabrón, igual tenemos que regresarnos para la noche, ¿eh? ¡Ay, no, no! ¡Oye, nada que vivir! ¡No, si no es por eso, compadre! Oigan, oye, tenemos que hacer turnos para rondar al colegio, pues acuérdense que estamos a cargo de esto ahora, ¿no? ¡Sí! ¿Por qué iba a decir tú por si pelo? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Hay que caer, pues, Trey. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos. No sabemos quién puede entrar al colegio, ¿cachai? ¡No, no, no, no! Oye, bueno, pero... ¡Ay, qué miedo! Compañeros, tienen que estar tranquilos, ¿eh? Porque la primera ronda está a cargo del tipo más simpático, guesmoso y valiente de este colegio. ¡Ahhh! Bueno, yo recogí la mesa y otros lavan las cosas. No te preocupes que la Rosa limpia todo. ¡Ay, la pobre Rosa atiende solo dos personas! Y hoy hubo todo un grupo durante el día. Cierto, es verdad. ¿Pasa algo? ¿Estás preocupada por los mellizos? No, para nada. Los vi hoy día y estaba muy bien. ¿Y entonces? Me estuve acordando de la época del pedagógico, de las tomas que hacíamos. ¿Y se te vino la nostalgia? Ay, eran tiempos duros, pero tenían algo de lindo. ¡Y qué jóvenes éramos! No sé si la palabra nostalgia es precisamente la adecuada. Todavía no me puedo olvidar de lo que me hiciste, Demetrio. No me lo puedo sacar de la cabeza. ¡Aquí seguimos con Choneta! ¡Vamos a descansar, Iliquilito! ¡Bien, cariño! ¿Te las mandaste? Ya, Canelita. Aquí te vamos a hacer una camita para que duermas como si estuvieras en tu casa. ¡Ay, que son cuáticas! ¿Y yo puedo dormir en suelo? ¿Oye, estás más loca? ¿Crees que el perigüece despierta con tortícolis? No, voy a dormir aquí lo más que más. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Iliquilito! ¡Ay, qué tanto, qué tanto! ¿Acaso tu camisura viene en pijama? ¡No! ¿Qué onda, Nacho? ¿Por qué sacará a Chacao? No sé, Magda. Si hacemos todo esto y no sacamos nada... Bueno, pero por lo menos lo intentamos, ¿no? ¿Hay que tirar para arriba nomás? Ay, me están llamando. ¿Aló? ¿Sí, con ella? ¡Señorita Bárbara! ¿Cómo? No, pero... ¿Cómo? ¿Usted no puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Magda? ¿Qué pasó, Magda? Dijo que si no desocupamos el colegio mañana a las 7 de la mañana, va a echar el portón abajo. No. ¿Pero por qué sigues pensando en eso, Sofía? Yo pensé que ya era parte del pasado. No sé, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Las ideas llegan a tu cabeza, se instalan ahí. No sabes cómo deshacerte de ellas, ¿no? Pero es que lo que pasó esa vez, esa noche en la universidad no tenía nada que ver contigo. Nosotros ya no estábamos juntos porque tú, recuérdalo, tú habías terminado conmigo hacía bastante tiempo. ¿Qué bastante tiempo? Oye, no te demoraste nada en meterte con otra. Y resulta que la otra era mi mejor amiga. Sí, era mi mejor amiga la Marcia. Date cuenta de medio. Por favor, si eso fue una tontera. No tuvo ninguna importancia. Para ti no tuvo ninguna importancia. Pero para mí sí. Y para ella también. Pero por favor, ni siquiera me acuerdo muy bien de lo que pasó. Estábamos un poco bebidos solos en una sala de la universidad. Y Marcia fue tan cariñosa conmigo que, no sé, yo no estaba bien. Todavía te recordaba mucho. Y qué sé yo, conversando, conversando de una cosa y otra, de pronto terminamos juntos. Ya, ya, no quiero saber. No me cuentes ningún detalle. ¿Qué eres? Pero, Sofía, yo pensé que tú me habías perdonado. Por eso nunca más quisiste acercarte a mí, ¿verdad? ¿Ya sabes qué? Demo por terminada esta conversación. Tienes razón. Nosotros ya habíamos terminado. Esto es una tontera. Existe la posibilidad de que me perdones. Para mí es muy importante. Demetrio, hágame una cosa. Esta conversación nunca existió. Nunca la mencioné, ¿ok? Tienes que estar atentos, ¿ah? Claro. ¿Cualquier cosa me ves ahí, no? Claro. ¿Escuchaste? ¿Qué cosa, papá? ¿Cómo que qué cosa, papá? Un ruido que salió allá, ¿no escuchaste? No. Ya, ven, acompáñame. Está ahí loco, tengo miedo. Ay, ¿cómo hay tener miedo, hombre? Ya, acompáñame, ven. No, yo me voy. ¿Qué nariz, tú? ¿Tú? Mariela, Mariela, ¿qué estáis haciendo aquí? Yo... Yo vine porque quería participar. Yo también soy alumna del colegio, ¿no? Bueno, sí, pero... Pero, ¿por qué no participaste desde un principio? ¿Y por qué te metí así en la noche a la mala? Ay, da lo mismo, Álvaro. Yo no tenía idea de esto porque nadie me avisó, ¿cachai? Y apenas me enteré y supe los motivos de lo que estaban haciendo. Yo quise participar, ¿cachai? Y supongo que puedo, ¿no? Ah, o sea... O sea, ¿qué tú sabías los motivos por los cuales nos tomamos el colegio? Sí, porque quieren que vuelva Varguita y para que saquen la reja. Y a mí eso me parece bien. ¿Sí? Sí. También queremos que vuelva la canela. Sí, y a mí eso también me parece bien. Álvaro, yo quiero participar, ¿ya? Si no, no me hubiera arriesgado, pues de verdad. Álvaro, ¿por qué no me acompañáis donde están todos y me ayudáis a explicarles todo esto, ya? Es que solo no voy a poder... Bueno, si quieren entrar, que entren, po. Total, aquí los vamos a estar esperando, ¿no? Sí. Sí. Pero oye, Maidalena, pero la ampira no te dijo si cómo, cómo nos iba a sacar así, si iba a echar el portón abajo, no te dijo la manera. No, 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 no dijo cómo, solo dijo que nos iba a sacar sí o sí. Ay, pucha, yo creo que de repente lo podríamos pensar un poco más. Ay, ¿pensar qué, Fabiana? A ver. Ay, es que... Ay, miren, yo estoy condicional, ¿cachai? Y mira, no nos queda tan poco para terminar el colegio. De repente, si nos vamos ahora, quizás después el castigo no sea tan heavy. Ay, ¿te queréis ir? ¿Eso estás diciendo, Fabiana? Ay, es que no es eso. Pucha, entiéndame, estoy condicional. Mira, Fabiana, si eso es lo que te preocupa, te digo al tiro que con lo que hayas hecho hasta ahora ya estáis de patita en la calle, ¿ya? No, no, Alejandra, para, para, para. No, pero tranquila, tranquila, tranquila. Oigan, paren, paren. Lo que se necesita aquí es gente que esté dispuesta a dar la pelea. Eso. El que se quiere ir, está en todo el derecho de irse, ¿ya? Ni una mala onda, Fabiana, pero si no estáis con nosotros, es mejor que te vayáis nomás. Ahora. Pucha, si no es eso, si... Todo es bacán, pero... Pucha, tengo miedo. O sea, todos tenemos miedo, Fabiana. Sí, pues... Pero si hoy día estamos juntos aquí por mi papá o por la canela, mañana puede ser por ti, ¿pocachai, o no? Sí. ¿Ya? Sí, por mi papá. ¿Ariela? Lo encontré afuera. Dice que... Dice que ir unir a nosotros. ¡No, mira! ¡Linda, tío! ¡Qué bueno! ¿Cómo que no te hice la reunión con el pata negra? Ahorita no soy mentirosa. O sea, ya. ¿Querés que te mande cinco mil mensajes más? O sea, no, por favor. Dígnate a leerlos, ¿cachai? Porque yo no te puedo estar avisando todo el tiempo todas las cosas que... Sí, sí, es verdad. Ya, ya, Estrella. Lo que pasa es que yo tampoco andaba de ánimo como para leer mensaje y texto. Sí, sí, está bien. Ahorita sí eso es lo de menos. Lo importante es que estés acá, que te animaste, que viniste. Porque si estás acá es porque estás de mejor ánimo, ¿cierto? Sí, pues... ¿Por qué? ¿Tengo que tomar la cara? ¿Me veo mal? Eh... ¡No! ¿Cómo estás ya en mal? Te ves súper bien. Lo que pasa es que nosotros lo decimos como... Como te vinieron a buscar tus viejos. Así como que había... Como que hay atado, ¿no? ¿Cómo? Ahorita la risa no estoy, pues, Álvaro. Si es ok, Isabel. Bueno, pero es que... Solo tenés que cachar que ella se quería unir a la toma. Yo... No sé, pero mi amor, yo no puedo hacer nada contra eso. No, si está bien, pero... Igual, Álvaro, no te separís de mí, ¿ya? ¿Qué sabés qué? La tía la vea como mía. Tranquila, mi amor. Mira, cualquier cosa que te pase, yo voy a estar ahí para defenderte. Bueno, para defenderlo a ustedes dos, ¿ya? Ya, 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 ya. Se acabó. Es muy tarde, así que hay que dormir. Oye, para, 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 para. ¿Cómo que dormir? No, pues que arredemos un ratito. No, señor. Me traje unas cartas para jugar este poker, así. Vamos a ver, pues, aquí te hace. ¡Ya! ¡No, tío! Darío, escucha, caché que la Ale tiene razón. Mañana va a venir temprano la vampira y hay que hacerle frente, en serio. Ah, bueno, si hay que hacerle frente... ¡Ay, vamos, le frente! ¡Ah! Oigan, chiquillos, yo sé que todos queremos carretear, pero por último lo dejamos para mañana, ¿ya? Pero ahora, a dormir. Sí. A dormir. ¡Ay! Te estoy tomándose el papel de jefe. Cuida ahí, toca la foto, no se te den a irlo como la cabeza. Mira, que el poder corrompe. Ah, si está bien, hay que dormir ya. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches. Que duerman bien. ¡Bermir! ¡Ay! ¡Qué estrella gris brusca! ¡Pucha! ¡Oye! ¡Es el juego de amor, potro sucio! ¡Eh! ¡Papá! ¿Qué onda, Fabiana? ¿El baño de las mujeres está al lado? Pucha, por favor, no siga con esto. ¿De verdad me estáis matando la pena? Yo a ti te quiero mucho. Déjame demostrártelo. ¿Talde vos, Fabiana? Eso debería haberlo pensado antes de ir a la casa del topo. Pablo, por favor, dime qué querés que haga para que volváis a confiar en mí. Yo estoy dispuesta a todo. ¿A todo? ¿Cómo a todo? ¿Tú querés atinar conmigo? Si tú querés... Sí, pues... Ahora. ¿Tú querés atinar conmigo? ¿Tú querés atinar conmigo? ¿Tú querés atinar conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¿Me estás hablando en serio, Fabiana? ¿De verdad querías atinar conmigo? Sí, pues, obvio que sí. Yo quiero que estemos juntos y si esto sirve para que te des cuenta de todo lo que te quiero... Sí, pero es que lo que me estáis proponiendo es súper serio, Fabiana. O sea, por lo menos para mí. ¿Tú creías acaso que para mí no es serio? No, claro, pero... Lo que pasa es que yo no he catinado con nadie. Pero mira, si tú me querés y yo te quiero, entonces sería súper lindo. Sería súper lindo para los dos. No, 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 no puede ser. Pero, Pablo, ¿por qué? Yo estoy siendo súper sincera contigo. Al topo le dijiste lo mismo. Oye, Pablo. Ay, quizás a cuántos gallos le he dicho lo mismo, Fabiana. Ya, por favor, no siga ahí, ya, por favor, no siga ahí. ¿Sabes qué? Yo no puedo ir, ¿sabes por qué? Porque me decepcionaste, Fabiana. Yo a ti ya no te creo nada. Mamá, ya te dije, quise unirme a la protesta a mis compañeros. Arielita, Andrea, oye, Linda, dime una cosa. ¿Tú crees que yo soy tonta? A ver, a ver, dime eso nomás. No, mamá, ¿por qué? Porque no me trago eso de que decidiste unirte a la protesta de tus compañeros. Linda, si hoy día mismo en la tarde estuviste hablando de brutalidades contra ellos. O sea, mira qué casualidad, ¿eh? Justo después que te digo que tiene hora con Gerardo y psiquiatra, resulta que te viene toda la solidaridad. Ya, mamá, ¿sabes qué? Yo te llamé para que no te urgiera y ahora sí no me creí en el problema tuyo. Linda, lo que pasa es que usted hace mucho tiempo que no me da razones para confiar en usted, ¿eh? Porque resulta que... ¿Dariela? ¿Qué estáis haciendo? ¿Se puede saber con quién crees que estáis hablando ahí escondida, soplona? Ya vos contesta, Ariela, ¿con quién estabais hablando? Estáis frita, te cachamos seco. A ver, ¿a quién le andáis soplando las cosas que pasan aquí adentro? ¿A tu hermanito, acaso? Ey, paren, están equivocados, yo no estoy soplando a nadie, ¿verdad? Ya, pues entonces dinos con quién estabais hablando. No, no les voy a decir ya. Eso es cosa mía. Es que resulta que no es cosa tuya, fíjate. Porque dime si no es raro que te levanté en mitad de la noche así pa' callao. Es como pensar lo peor de ti, Ariela. Sí. O nos vaya a negar que estabais hablando con tu hermanito. ¿Ah? Sí. Y le vaya a contar todo así como le contaste a todo el mundo lo de la canela. Porque no te olvidís que fue por culpa tuya que ella se tuvo que ir del colegio. La canela se fue del colegio porque estaba embarazada. Y tarde o temprano se iba a saber eso, ¿ya? Claro, pero tú tenías que apurarlo todo, ¿cierto? Sí, po'. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Lo que pasa, prima, es que acabamos de pillar a la Ariela contándole todo a alguien. O sea que... ¿Es verdad eso, Ariela? No. Yo me levanté porque tenía que hacer un llamado importante, pero nada más. Aparte que es cosa mía, ¿ya? A ver si convencí a estas minas que yo no estoy soplando a nadie. Esta mina anda en algo raro, Maida. Yo no sé en qué, pero en algo anda. Mira, puede ser, pero ahora vamos a acostarnos porque mañana nos tenemos que levantar temprano. Además que, no sé, pues mañana cacharemos qué onda con la Ariela, ¿ya? No sé en qué. No, no, mamita, no quiero ir al colegio, por favor. No, 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 no. Sueño. ¿Qué hora es? A las seis y media, ya, hay que levantarse. Nacho, oye, despierta, despierta. ¿Qué pasó? ¿Entró alguien al colegio? No, son las seis y media y hay que levantarse. Ya, ya. Ya, chiquillo. Ya, claro. Todo arriba, todo arriba, en medio de la baixa, hay que defender el colegio, ya, arriba, ya, arriba. Ignacio, Ignacio, Ignacio. O sea, yo creo que antes de ir a defender el colegio, deberíamos ducharnos, lavarnos por último, arreglarnos la cara un poco. O sea, harta falta que le hace a todos. No, Fabiana, no tenemos tiempo para eso. Mira, tenemos que organizarnos bien y pensar lo que vamos a hacer para que no nos desalojen, ya. Oye, ¿cómo es que no tenemos tiempo para eso? ¿Tú crees que ya no me va a alimentar? O sea, yo no haré abasto si no como algo. Por favor, alguien tiene un chocolate, un pancito, más que sea. Mi amor, mira, en mi mochila hay cositas ricas para comer, ya. Tú y mi virigüín se tienen que alimentar. Muchas gracias, Rosita. Voy a abrir la puerta, por favor. Voy enseguida, don Manuel. Buenos días, Rosa. Buenos días, señor Tabarro. Don Manuel. ¿Está me comiendo? Gracias. Hola, mi amor. Hola, Linda. ¿Cómo? ¿Tú todavía no estás listo? No, no estoy listo. Es que estoy tomando desayuno y tratando de, no sé, de despejarme de la pésima noche que pasé. ¿Quiere tomar un café o algo? No estás loco. En este momento no podría comer nada. O sea, tengo un nudo en el estómago pensando en lo que podría llegar a pasar. Bueno, entonces no piense tanto. ¿No ve que le puede hacer mal? Tan tranquilo que te ves tú, ¿eh? Estoy tratando de estarlo, por lo menos. Y te pediría, te rogaría que me colaboraras en ese sentido, ¿ok? Mi amor, ¿qué crees tú que va a pasar? Ah, ¿qué va a pasar con los muchachos? ¿Sí? Bueno, no sé. Yo creo que van a reaccionar bien, en forma sensata, que van a recapacitar. Y me encantaría que nosotros dos pudiéramos estar a su altura. Ahora, por favor, déjame tomar desayuno tranquilo. Porque con esa actitud que está ahí, no sé, como que me presiona. ¡Ya, cabro! Tenemos que llevar la mayor cantidad de mesas posible, ¿ya? Eso es súper importante para defender el colegio como corresponde. Oye, Nacho, yo llevo contabilizadas unas 25 mesas. ¿Será suficiente? No, yo cacho que por lo menos tienen que ser unas 50. Ah, entonces si son tantas, yo también voy a ayudar. No, no, no. ¿Devolviste loco? Tú estás embarazada y puedes hacer mal al perro. Ay, pero no estoy enferma tampoco. Pues yo quiero ayudarte. Oye, Nacho, pero también es necesario que alguien vigile afuera. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con la Ale. Tenemos que estar atentos para que no nos sorprendan. Sí, pero yo como que no resisto más del hambre, ¿cachai? Porque ella puede tomar desayuno y todo porque se embarazada, pero yo no. Ya, toma, 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 cómetelas todas. Ay, qué río. Para que no le guis más. Gracias. Con dos solos, Fabiana se enamoró de ti, pero no puedo... ¡Alerta roja! Chiquillo, chiquillo. ¡Alerta roja! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? La señorita Bárbara está afuera, con un montón de gente. Si no hacemos algo ahora, van a estar. Un momento, señorita Bárbara. Nadie se va a mover de aquí hasta que usted cumpla las peticiones que le hicimos ayer. ¿Cierto, cabrón? ¡Sí! No incita con esa estupidez, señor Vargas. Yo ya dije lo que tenía que decir. Y si ustedes no me quieren hacer caso, entonces vamos a tener que entrar con la fuerza. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, pero es que la vampira está yendo en mala, pues. Yo creo que estamos perdidos. No, nada de eso, cabrón. Ya, hay que seguir apilando mesas. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! El tarío desapareció, el tarío desapareció. No lo encuentro por ninguna parte. ¡Vuelvan a buscarlo! ¡Dile que venga, castellano! ¡Vamos, vamos, vamos! No sean ridículos. ¿Ustedes creen que con un par de sillas y mesas no me van a dejar entrar? ¡Imposible! Manuel, por favor, haz algo. Entra tú, a lo mejor tú logras dialogar con ellos. No, no, Sofía, por lo menos reconoce que todas las situaciones tienen un límite y esta lo superó hace mucho rato. Manuel, están usando la fuerza, esto es pacífico. Bárbara, por favor, busca otra manera de solucionar esto. ¡Elías! ¿Dónde está cuando lo necesito? Aquí estoy, señorita Bárbara, listo y dispuesto. Yo quiero acción. Entonces quiero que esté atento porque en cualquier momento vamos a entrar. Muy bien. ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, va a quedar la grande! ¡Va a quedar la grande! Amiga, amiga, escúchame tú, ándate nomás. La estrella y yo seguimos acá, ya. ¡Oye! ¡Ándate! ¿Cómo que la estrella y yo? ¡Ya, jueves! ¡Esto se acabó! ¡Esta ocupación ilegal llegó a su fin! ¡Quiero que en cinco minutos me saquen esto y se coloquen los uniformes correspondientes! ¡Váyanse y me dan la venta a casa! ¡Ya! ¿Y ahora qué hacemos? Chiquillo, Laura, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Pucha! ¡Pero mira! ¡El Dorío! ¡Tírate de agua! ¡Italian! ¡Carmona! 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 ¡Lo vi, Carmona! ¡Esto no va a quedar así! ¡Voy a hacer lo posible para que ustedes lo expulsen del colegio, Carmona! ¡Y no sé qué! ¡Es un reformatorio, ¿me oyó? ¿No escuchaste, compadre? Si no hacemos algo, nos van a echar igual del colegio. ¿Qué podemos hacer ahora, ¿cachai? Matilde, ¿hiciste lo que te pedí? ¿Llamaste? Sí, ya llamé, pero no sé por qué todavía no llegan. ¡Tengo que entrar! ¡Mis hijos están ahí! ¡No se hacía! ¡Contróle, sí, por favor! ¡Quédense tranquilos que ahí llegó la televisión! ¡Cadro! ¡Cadro! ¡Yo la tele! Señor, queremos saber su opinión acerca de la toma de este colegio. ¿Es usted el director? No soy el director, pero hice posible que esto acabara, señorita. Ella es la directora, la del pelo mojado. Señorita, ¿qué opina usted acerca de la ocupación del colegio? ¡Eh! ¡Bárbara! 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 ¡Ven para aquí! ¡No, no! ¡Esto se terminó ahora! ¿Me entendiste? ¡Se terminó ahora! ¡No, no! ¡Basta! 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 ¡Se acabó! ¡Ah! 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 ¡A tu mamu! ¡Ah tu mamu! ¡Ah tu mamu! ¡Ah tu mamu! ¡Salud! Oye, si ya es como mucho, te juro que los problemas del colegio hayan aparecido en la televisión es demasiado. Bueno, pero así fue y hay que asumirlo nomás. Fueron ellos, fueron los alumnos los que llamaron a la televisión. Bueno, yo hubiera hecho eso y mucho más. Ay, por favor, Sofía, estamos hablando de vándalos, delincuentes juveniles. Bueno, esos delincuentes juveniles, como dices tú, resultaron ser unos adolescentes bien inteligentes porque ocuparon los medios de comunicación, cosa que nosotros no hubiéramos soñado en nuestro tiempo. Ay, por favor, basta de sentimentalismo, hay que hacer algo. ¿Y aquí el único que puede tomar las riendas de este asunto? Eres tú, Manuel. Tú, tú, tú. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que aparezca maquillado en los programas matinales de la televisión? Por ningún motivo, perdóneme. ¿Pone qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí de brazos cruzados? Bueno, lo que es yo, voy a ir al colegio, porque el único camino para mi gusto es el diálogo. ¿Cómo piensas ir al colegio ahora? Ahora voy a ir, así que por favor deséenme suerte. Y cuídate ese catarro, nena. ¡Plex! ¡Darío! 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 ¡Eh, paquita chispa, paquita chispa, loco! ¿Qué cerebro me hace? ¡Jobre! ¡Jobre, hija! ¡Ves pa' acá pa' felicitarte, obre! ¡Abro, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Abro, Pablo, Pablo! Ya, 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 oye, ahora que está saliendo todo súper bien, tenemos que tener más fuerza que antes porque estamos a punto de lograr lo que queremos. ¡Sí! Oye, oye, ¿qué va a pasar ahora? O sea, no sé, ¿por cuánto tiempo más vamos a tener que estar acá todos? ¡Hasta que consigamos las tres cosas que estamos pidiendo! ¡Abro, Pablo, Pablo, Pablo! Tenemos que insistir con lo de la reja, ¿ah? Mira cómo está todo con ustedes. Oye, oye, yo estoy igual de contenta que todos, pero yo no me he dañado y tengo hambre. Oye, sí, igual hay hambre o no, no habrá una panadería cercana. Oye, yo igual prefiero que nos quemo aquí, o sea, vos qué chispa, ¿vale? Sí, igual te leo, te leo, compadre. ¿Aquí tengo algo para comer, pues? ¿Y qué puede ser? ¡Para, para, yo tengo la solución! ¡Pente, espérate! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¡Ah! Aló, Susi, vieja. Sí, necesito pedirte un favor. Sí, va, por ahí, sí, vale. Ya. Ya, vieja, chao. Sí, ya subimos. Sí, 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 sí. ¡Ya! ¡Sí! No, señor, ya le dije. Mire, no le puedo dar ninguna información. ¿Cómo? No me importa el diario que sea, señor. Hasta luego. Ah, papito, lo andaba buscando. Nacho, por suerte que llegaste. Estoy hasta la coronilla con esta cuestión del teléfono. Parece que llama a horta gente, ¿ah? Sí, los apoderados, un par de radios, los diarios, la gente de la televisión, de ese programa de la mañana. No me dejan tranquilo, hombre. Bueno, papá, entonces descuelga el teléfono. En total, todos aquí tienen celular, da lo mismo. Nacho, mal que mal, don Manuel sigue siendo doy a este colegio. ¿Cómo se te ocurre, hombre? Oye, Nacho, ¿cuándo se termina esta lecera? Mira, don Manuel, podemos pillarlo de buena y capaz que le perdone la vida. No, pues, papá. Menos ahora que estamos a punto de conseguir lo que queremos. ¿O acaso no se ha dado cuenta de lo que acaba de pasar allá afuera? Un gran triunfo para nosotros. Ojalá que sea así. Aunque no estoy tan seguro que esta cuestión vaya a terminar bien, ¿eh? ¿Para qué te voy a mentir, Nacho? ¡Otra vez, mira! No, deje, deje, yo contesto. ¿Aló? Aló, Nacho. Soy yo, Sofía. Necesito hablar una palabrita con ustedes, puedo ir al colegio. Hola, Ariella. Hola. ¿Qué onda? ¿Algo que hacer? No. ¿Tengo que operar con algo? No, no, tranquila, no hay que hacer nada. Lo que pasa es que... Alguien te vino a ver. ¿Alguien? ¿Alguien de afuera? ¿Hay alguna lucha desocupada para este chinito cepillín? ¡Ah! ¡Me cansa, me cansa! Le presento a la señora Susana, pues. Ella es la nana del Darío, pues. Mire, toda la comida que nos toca para almorzar. Mucho gusto, señora. ¡Cabro, cabro! ¡Cabro, emergencia! ¡Emergencia! ¿Qué pasó, papá? Lo que pasa es que he echado a los ladrones, compadre. Y aquí está el ojo de Charqui. Y yo pienso, chiquillos, que en esto, ustedes van a tener que ceder en algo. ¡Se quedó! ¡Pare, pare, 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 pare. ¿Qué onda? ¿Por qué tanto misterio con el almuerzo? Ya van a ver, ya van a ver, pero despacito, 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 despacito. ¿Aló? ¿Aló? Conteste, pues. ¡St a a a a d a a d a d a t a ! ¡St a a d a d a T a t a! ¡St a a d a d a t ! Que vivimos, que vivimos, nos tienes separado, no sabes dónde vamos a llegar.